Hola, en este video te voy a mostrar cómo hacer una campana con la técnica nido de abeja. Lo primero que hice fue imprimir la plantilla campana que se encuentra en los documentos del curso en la carpeta de plantillas. Ahora voy a dibujar la figura en una cartulina utilizando la plantilla. Para eso necesito un papel carbón. Pongo la cartulina, luego el papel carbón y por último la plantilla. Con un lápiz repinto la figura para traspasarla a la cartulina. ¡Gracias! 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 Para cortar esta línea te sugiero que uses una regla porque es importante que la línea quede bien recta, ya que se usa de referencia para posteriormente cortar con las tijeras. Aquí tengo la figura que calqué, ahora procederé a recortarla con las tijeras. Aquí tengo la figura que calqué, ahora procederé a recortarla con las tijeras. ¡Gracias! 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 Luego procederé a cortar el papel con la cuchilla. Ten mucho cuidado a la hora de cortar, siempre coloca tu mano por detrás de la cuchilla para evitar lesionarte. Seguiré cortando el papel y lo muestro enseguida Ahora ya tengo las 24 capas de papel cortadas, procederé a pegarlas Muy bien, en la primera capa no pondré pegamento, simplemente la sujeto por las esquinas con la cinta de carrocero Luego aplico el pegamento en barra, pero solo en las líneas verticales de los ejes que tienen el numeral 1 Coloco la siguiente capa de papel Y hago presión en el papel para asegurarme que quede bien pegada En este momento aplico el pegamento en barra, pero esta vez solo colocaré en los ejes que tienen el numeral 2 Asegúrate de colocar suficiente pegamento para evitar que el papel se despegue Coloco encima otra capa de papel Y presiono para asegurarme que pegue bien Nuevamente repito el procedimiento aplicando el pegamento en el eje 1 Y coloco otra capa de papel Presiono para que quede bien pegada De esta manera seguiré el procedimiento hasta completar las 24 capas alternando entre el eje 1 y el eje 2 Y lo muestro enseguida Ya terminé de pegar todas las capas de papel Ahora voy a aplicar el pegamento en la figura de cartulina que había recortado previamente Vamos a meter en la figura de cartulina que hay permanecido mayordan La pego encima de las capas. Debes de asegurarte que esta línea central de la figura quede perpendicular a las líneas verticales de los ejes 1 y 2. Con cuidado retiro la cinta de carrocero que coloque para sujetar la primera capa de papel de seda. La pego encima de las capas. Con las tijeras recorto el exceso de papel. La pego encima de las capas. La pego encima de las capas. La pego encima de las capas. Corto el corazón por la mitad justo por donde está esta línea central. Ahora coloco la mitad de la figura en la plantilla. Como la primera vez que apliqué el pegamento lo hice en el eje 1, esta vez pondré el pegamento en el eje 2. La pego encima de las capas. Y ahora colocas la otra mitad de la figura encima para pegarlas. En este paso extiendes todas las capas. Y trata de separar las capas que estén juntas. Ya que una vez amarradas es más difícil de separarlas. Hazlo con suavidad y con mucho cuidado de no romper el papel. La pego encima de las capas. La pego encima de las capas. Sepulveda. La pego encima de las capas. La pego encima de las capas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video